como están gente bella en este vídeo les traigo los famosos que reconocieron sus adicciones y en el primer lugar tenemos a celeste cid en 2011 la artista fue internada en el instituto flenny donde estuvo varios meses en rehabilitación por un cuadro frecuente en el consumo de alcohol marihuana cocaína y otras sustancias ella dijo fue un momento espantoso sé que muchos me olvidaron de loquita de quemada pero no es así estaba enferma necesita tranquilidad para sanarme y estuvo internado un par de meses dijo la actriz en revista hola argentina en segundo lugar tenemos a chano charpentier el cantante de tambienica hace cuatro años el cantante chocó contra dos vehículos estacionados y ese fue el comienzo de otros accidentes automovilísticos que claramente se debieron al consumo de alcohol y de drogas es por eso que fue internado en el centro de rehabilitación identidad pm en el programa de jorge lanata el cantante reconoció que era un adicto que tiene una enfermedad crónica y que había que atenderla día a día luego con sus palabras textuales dijo desde los 24 años hasta el día de hoy estoy en tratamiento sostuve varios momentos limpios pero para mí el destino de un adicto es cárcel un centro de tratamiento o la muerte comentó haciendo referencia a su enfermedad crónica por la adicción en tercer lugar tenemos a jimena sirúmica la mediática también fue otra de las que admitieron su adicción a las sustancias tras el consumo de drogas llegó a pesar 39 kilos y se arrapó ella mismo confesó que no tuvo una adicción fuerte porque la verdad que cuando decidí salir lo hice dijo y agregó me mal divertí durante un tiempo y después pude salir una persona que está muy metida no puede salir un día para el otro manifestó en diálogo con chiche género después agregó toque fondo durante mucho tiempo pero lo que antes me divertía ahora no me gusta llegar al límite de las cosas pero me di cuenta que son formas autodestructivas sostuvo es el momento de andrea rincón que ocupa el lugar de nuestra lista la ex gran hermano fue otra de las figuras que admitió su adicción a las drogas en diálogo con entusos manifestó estuvo en momento el límite de sobredosis y me asusté imagínate terminar convulsionando era como un suicidio lento yo parezco que tengo una personalidad muy fuerte pero en realidad soy demasiado débil completó andrea rincón confesando su problema con las adicciones no obstante rincón pudo recuperarse y en varias ocasiones recibió ayuda de los ortega quien además le incorporaron algunas de sus series y gracias a eso comenzó a tener un foco en su vida en quinto lugar llega maría eugenia rito uno de los casos más populares de adicción en la argentina quien admitió en varias ocasiones sus adicciones a los estupefacientes y hasta llegó a decir que tuvo relaciones sexuales por conseguirlos ella misma confesó si consumí pero no soy el adicto que necesita todo el tiempo estoy arrepentida porque sería más justificable que te doy es por la muerte de tus padres yo perdí a los dos pero un día y ese día fueron los 32 años sostuvo intrusos tiempo después la rueda trató su adicción en centros rehabilitaciones aunque en varias oportunidades tuvo grandes recaídas uno de los casos más reconocido en nuestro país es el de charlie garcía por las adicciones el mismo confesó jamás decidir ser un cadáver nunca tuve la intención de morir me manifestó un músico en el 2011 y además agregó soy un adicto a la vida nunca pensé en suicidarme lo que pasaba es que no tenía conciencia obviamente está un poco del otro lado también agrega replanzaré las drogas por otra cosa que se puede llamar amor compasión música eso es lo que soy en esencia llegué hasta un punto y padre declaró en séptimo lugar tenemos uno de los casos más reconocidos de la argentina que es el de gastón pau el mismo confesó empecé a consumir a los 15 años a esa edad era muy tímido me costó hablar y compartir con mis amigos con maestras con mis padres lo que sentía lo que me pasaba no encontraba la manera de contarles el miedo que me da vivir en un mundo en el que había tantas cosas espantosas manifestó en un espacio de resistencia e inclusión educativa y continuó diciendo la droga hace creer que sos dios que te ayuda alejarte de lo malo que te hace un tipo fuerte eso es todo mentira en realidad es un camino que te lleva a sólo tres lugares posibles al hospital a la cárcel o al cementerio uno de los casos también que llamó mucha atención pero que no es muy reconocido es el de rodrigo vagoneta el humorista reveló su gran adicción al alcohol hace dos años el mismo dijo soy alcohólico en recuperación por eso estoy tomando agua después salió yo arranqué con las fiestas y su momento en el que no podía dormir si no me toma una botella de vino o dos cuando salí de joda y tomas un trago por ahí no te das cuenta pero es progresivo y una vez que entraste en esa y te enroscaste después te cuesta mucho disfrutar sin estar tomando un trago esto mismo confesó en el programa vino por la voz y